No quiero que esta noche pase y que no se acabe Quiero que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza Son de mi cabeza Me desestresa Ella sabe que gozó un tocar Porque tiene el poder y la va a llamar a impresionarme Cuando yo estoy con ella y cuando beso se entera La pasión y la gozella Cuando ella se entrega yo salgo borracho Borracho de amor en sus brazos Se acérdame de fuego Cuando yo me encuentro y yo me encuentro en tu diverso Me llevo un plan de vida sin preso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos Tú y yo no fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos Tú y yo no fuimos lejos Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos Que sigan tu viento Y creen como el viento Ella sabe cómo enamorarme Saben compraserme Y me diviertes Ella sabe qué botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para inscripcionarte Cuando ella se entrega yo salgo borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me encuentro y yo me encuentro en tu diverso Me llevo un plan de vida sin preso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos Lejos Tú y yo no fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos Tú y yo no fuimos lejos No fuimos lejos Sin escala, sin equipaje, sin aduana Pa' que no te quede con la gana Que si no me abres la puerta me muero por la ventana Que si tú te llamas Eva no me cola la mansión Que si tú es poquito Pa' que yo tengo mucho cantidad Que con papitos No le pereza la furia Empezamos en el suelo La cama después no va Y en ese otro baño que se pide Empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos Tú y yo no fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos 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 Tú y yo no fuimos lejos